12 menos 20 en todo el país, nos vamos a la calle con Fer, ¿dónde estás? ¿Qué tal chicos? ¿Cómo están? Buenos días nuevamente para ustedes y por supuesto para toda la gente. Estoy en un lugar que está realmente muy, pero muy bonito. Voy a dar vuelta también la cámara, me voy a permitir unos segundos. Ustedes también podrán verlo en pantalla. Ya estamos en J de Corazones y estamos con Juli, perteneciente también a J de Corazones. Bueno, Juli, primero que nada, muchísimas gracias por dejarnos ingresar a mostrar un poquito todo lo que tienen y a grabar cómo se ve. Hola, bienvenidos a J. Acá estamos. No sé si quieren mirar un poco lo que tenemos. Está variado. Vale, si te parece hacemos un recorrido, contame. ¿Qué tenemos por acá? Esta parte es el sector tabaquería, más de hombre, tenés base, lo que es nargüiles, el asado, es más para hombre. Después, si querés, tenés todo lo que es después mates, eso de verano. Perdón, antes de pasar a los mates, veo los paraguas. Paraguas, ideal para ahora. Veamos que por ahí está re lindo y de repente se viene la tormenta. Bueno, tenemos paraguas para adultos y para niños. Para niños también. Para niños también. Hay variedad para todas las edades, todos los golpizos, así que acá podés encontrar de todo. Muy bien. Ahora sí, continuamos y me explicás un poco de los mates, pero es importante para la gente que está en la calle ahora y está a punto de llover y no sabe dónde conseguir un paraguas. Bien, aparte de los mates también. Mundo de acá. Sí, acá tenés todo. Tenés de plástico, de madera puntada, de vidrio, tenés latitas con mate, de cerámica. Después, si querés mate lista y que no le gusta compartir, a lo que tampoco se puede compartir, tenés mate listo. Después, cero asaborizados. Es un mundo aparte lo de mates, así que está muy bueno para venir a visitar. Bueno, perfecto. A ver, todos los mates. Tenemos el tornillo, lo que es vasito, pinturas, pero a mí no te se pinta mucho ahora. Después, si no, tenés la parte que es librería. Perdón, pero me acabo de ver esto. Sí, los amo acá. Uno de los juegos del año también. Muy lindos los muñequitos, muy lindos. Puro, sí. Sí, me decías. A ver, si querés recorremos también por acá, por esta parte, y mostramos la parte en medio. Acá unos vasos. Vasos para el verano, para tomar, para las bebidas, cerveza, carnet, lo que ustedes quieran. Vasos térmicos siempre para el que sigue trabajando, aunque no tenga datos. ...algo calentito a la mañana para empezar. Después tenemos los frasquitos para que no estés en la pileta. Utilizan mucho los frasquitos, ¿no? Sí, están re de moda. Es algo práctico ahora para... Cuando no ponen, no tenés tantos vasos, frasquitos. Bien, perfecto. Bueno, hay algunos vasos acá también con niños. Estas son botellas, son botellas de niña, estas son plegables, de silicona. Muy lindos. Están unos diseños realmente muy lindos para los que pueden ver también la transmisión en nuestro Facebook, en FM de Red Afinol. Bueno, por acá, ¿qué encontramos también, Julio? Acá tenés todo lo que es taza, botellas de plástico y tenés las de acero, que te sirven para frío y calor. Muy bueno, porque si vas a correr o a caminar, ponés algo fresquito y te dura todo el día. Así que son re prácticas. Lo que se usa ahora, para evitar el plástico, sorbetas reutilizables. Muy buena idea, para cuidar el ambiente. ¿Se lavan después? Sí, las lavas y las podés usar todo el tiempo. Las llevas con vos, para la gotecita, la latita, lo que sea. Bien, excelente. Bueno, y la parte central también, que recién me querés mostrar. Tenemos lo que es librería, cuadernos punteados, conejas de colores, muchos de los que son resaltadores, fibras. Reposiciones, cintitas, gomas, todo eso. Bien, yo no quiero obviar aquella parte, porque está realmente muy bonita. Vos me dirás, bueno, acá, creo que nada, se ven muchísimos anillos y demás. Tenemos lo que es joyas, tenemos anillos, aritos, no están exhibidos, pero tenemos para cuando quieran venir a visitar. Tenemos plata y acero quirúrgico, está variado, tenemos con cristales, plata inflada, piedra. Juli, contame los métodos de pago. Tenemos tarjetas, todas las tarjetas, efectivo, y también tenemos mercado pago. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes por visitar. Ya saben por dónde pasar, chicos, vienen directamente a J de Corazones.